Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Estamos acá en el canal de Memes Random, estoy viendo que se me están juntando un montón de videos, así que dije, vamos a subir algunos, porque si no, creo que van por el 379, y yo recién ahora voy por el 374, así que bueno, voy a tratar de subir, no creo, pero bueno, dos videos por día de Memes Random, ahora voy a subir uno, y si tengo tiempo, llego a subir otro ahora después, a la noche. Así que bueno, fuera que les guste, como siempre espero no haya memes ad, y vamos a ver qué onda con esto. Vamos, pantalla completa, y empezamos en 3, 2, 1. Si mi compa no me va a tratar así, mejor no quiero nada. Oh my God. Para reforzar la amistad, chicos. No sé qué sucede aquí, pero creo que me gusta. Y aunque usted no lo crea, Empezamos fuerte, ¿eh? Encontra noticias bien informativas, que informan noticias, bienvenido a la noticia. A ver. A ver, cuidado. Es un pelota. Oh no, es un pelota. Mujer reclama porque pidió en línea una docena de cubrebocas, y solo le llegaron 12. ¿Y ahí tienes a Don Pendejo? ¿Sabías que el casco de Loki está inspirado en los juegos que te pusieron? Lo sabía, nos engañó. Oh, no me va a pasar rojo, HP. Ha respondido a tu historia. Qué bueno, qué bueno qué. Qué bueno que me contestaste. Ah, despacio, ranchute. Esto es oro. El suegra móvil no existe. El suegra móvil. No. Qué bueno. No puede ser. Y tu barrio es peligroso, mi barrio. Ay, la mierda. Ay, cabrón. Yo, este clima está bien feo. El clima. Está malo. Horrible, horrible. Muy bueno, hombre, muy bueno. Kinti, que es Pac, manden mi kiflo. Por favor. Maravilla esa jura. Buena frase. Anotala, Mario Hugo. Y en otras noticias informáticamente informativas las que informan a veces bien, 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 bien informativas. A la cadávera, pata de cabeza, aparezca Emilia. ¿Dónde estás, Emilia? Acá estoy, papá. ¿Dónde está Emilia? Acá estoy. No, no, no. Es imposible que no la veo. ¿Dónde está Emilia? Miriam, hija, ¿dónde estás? Acá. ¿Dónde? Ay, es que no me veas. No. Es que era obvio, era que era obvio. Y le operaron el otro. ¿Qué? ¿Cómo dijo? Se rompió el tobillo y le operaron el otro. No, no. Parjona, mi compañero de guardia, acaba de terminar de escribir un libro sobre cómo ganar dinero. Y ahora necesita dinero para publicar... ¿Que lea el libro? Ah, los misterios de la vida. Javier, dile que lea el libro. Que no te burles. Ya empezamos con los milagros, gente. A ver. La fe, gente. Fue muy de montaña. Tuve fe. Si dos más dos es cuatro, ¿cómo me explicas esto? ¿Qué está pasando? Tengo muchas preguntas, tengo miedo. Y en otras noticias informáticamente informáticamente... ¿Qué pasa? Tengo muchas preguntas, tengo miedo. Y si dos más dos es cuatro, ¿cómo me explicas esto? ¿Qué? Ay, no llegué a ver, ¿verdad? Cuatro, ¿cómo me explicas esto? No se lo entienden. ¿Qué está pasando? Tengo muchas preguntas, tengo miedo. Y en otras noticias informáticamente informativas. Oye, ¿qué se llama sorpresa? ¿Te imaginen, güey? Regala, profe. Profe fue al baño. Sí, sí, vamos. Que ya. Hombre, pidió un iPhone por internet. Y le llegó un escritorio de teléfono. Imbécil. Eres terriblemente ingenuo. Gente, no rapen a sus perros. ¿Qué? Ay. Qué miedo. Chicos, no lo hagan. Oh, what the fuck? Hoy día duermo con mi rosario, chicos. Como enseñan las mamás a sus hijos en Estados Unidos. Uno más uno, dos. Dos más dos, cuatro. Como enseñan las mamás en Latinoamérica. Lee las palabras. Mientras tanto, tu jefe. Que no cree en la Semana Santa. ¿Cómo te atreves? El único santo que verás estos días. Es el santo descuentazo. ¿Qué haremos de tu nómina? Si no te presentas a trabajar este jueves. Atentamente recursos humanos. Atentamente recursos humanos. ¿Cómo se atreve? ¿Cómo te atreves? ¿Cómo se atreve? ¿Y cómo te enteraste que tu amigo es menso? Mientras tanto. Santiago Basardo. Llevo casi un mes en Temo. Publicando solo para mí. Sal a lo privado. Estoy bien menso. Gente, qué barata está la pizza. Por favor, no llores. Y en otras informáticamente informativas noticias. Reino Unido. Joven revive horas antes de que sus órganos sean donados. No puede ser. Regresó de la muerte. Entonces, papá es un zombi. Tengo un amigo que cobra más barato. 20 minutos después. Nunca. Coca-Cola. 10 de 10. 10 de 10. ¿Está conforme? Sí. ¿Pobre eres presidente en un país de Latinoamérica? Ellos se conocieron en GTA Online. Se hicieron amigos. Y viajaron para conocer. Y tomarse una foto exactamente en el mismo lugar. ¡Hala! No, qué lindo. Qué lindo. ¿Estás llorando? ¿Qué? Yo nunca. Conocidos. Amigos. Mejores amigos por siempre. Claro, ve chico. Para reforzar la amistad. Si después de hacer eso no sienten nada. Es que no su marido. O tienen miedo que les guste. Hijo. Al fin. Ya tengo tu juguete que tanto querías. Cuídalo. Uy, no. ¿Qué pedo? La vida se trata de aprovechar las pequeñas oportunidades. Claro, ve chico. No, pero la... Mi oportunidad. Ay, cabrón. Podrás tener unas Jordans. Pero jamás podrás tener unas Jesus Air Jordans. Tres es nada. Ah, me arrodillo. Me arrodillo. Carl, veo el cielo. ¿Y cómo se ve? ¿Quién se comió el pan que estaba encima del comedor? Yo no fui. Menos mal, porque estaba lleno de matarratas. Profe Raúl, al equipo 5 le tocará investigar el tema 1.3 de la unidad. No es tema, Profe. ¿Cómo que no es tema? No es tema. ¿Qué dijiste? Es hora de dormir. A la mierda, sí que sí que no voy a dormir un carajo. Bien, y ese fue el video 374 de memes random. Esta vez no hubo memes ad, eso es bueno. Así que, bastante copado como siempre. Más los del principio. Al principio estuvo bastante bueno y después como que, bueno, fue normalito. Pero estuvo bastante genial. Así que vamos a ver qué onda con los siguientes. Me quedan como 5 todavía. Así que tenemos para rato. Y tengo que ver los raps. Y, bueno, las historias de terror. No sé si creo que nos les gustó mucho. Así que seguimos con estas dos cosas nada más. Y algún que otro directo de vez en cuando jugando algo. Y nada. Gracias por estar ahí, como siempre, muchachos. Super mega like. Suscribirse. Recomendaciones ahí abajo en los comentarios. Y creo que nada más. Ya estamos. Gracias por ver. Hasta la próxima. Bye.